Pasó mi noche, pensaba en ti Yo aquí en mi mamá, me encontré Ya donde voy, todo me encuentro en ti Después de todo yo, ya me cansé ¿Cómo dicen? Pero yo te volví No te volví, no te volví Y te digo, cuando te solté No te volví Y de mi vida te saqué Yo te saqué Pero yo te boté Y el día que te llegas a botar la cata son de tres en tres Si tú quieres preguntar si yo me acré Que ya no tengo el tres Pa' completar la pila de tu tren Tú viste como el mundo se te parreabé Y yo conmigo en el redes Que me enamoré Que la profe Ay, yo no creo que vuelvo a un ser Mami, lo que se quiso Si no le respondo El problema va a tocar el fondo Si respira junto Que te lo escondo Y yo no creo que vuelvo a un ser Que me enamoré